Han pasado muchos años y he visto que en el mundo solo encuentro los desprecios Los anhelos que yo tengo son de amor, es ingrata, me ha negado hasta su beso A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje enferme cerca de su sangre Porque el canto que derramo ya es bastante, en los ríos y los mares ya no cabe Si mi hombre da licencia de mirarla, he de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Muchas veces me pregunto yo solito Que no habrá otra mujer que a mí me quiera Pero luego me contesto pa' qué quiero Si es ingrata, me ha negado hasta que muera A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje enferme cerca de su sangre Porque el canto que derramo ya es bastante, en los ríos y los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla, he de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres